Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la vereda Encerro, municipio de Frontino, departamento de Antioquia Ella es Yamile Sepúlveda, es la administradora del tanque lechero comunitario Gracias al kiosco Vive Digital ha podido desarrollar su trabajo de una manera más eficiente Yo me levanto a las 4 y media de la mañana, me organizo, voy, me dirijo hacia el tanque lechero Abro, organizo todas las vasijas para esperar a los usuarios del tanque Cada uno va llegando en su caballo, en su moto, con la caneca al hombro y yo les recibo la leche Las personas se benefician en que para ellos es muy engorroso todo el día estar trabajando en el campo Y encima venir y recibirse en ellos mismos la leche y lavar el tanque y hacerle todo el aseo Entonces para eso me tienen a mí Las herramientas TIC las utilizo porque hay que hacerles, entregarles el litraje a cada persona Entonces yo voy, busco en la página de Colanta, ahí está el precio de la leche, está la calidad, la grasa y todo esto Con eso ya me baso yo en organizarles y hacerles descuento de transporte y de manutención del tanque Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas, como por ejemplo en este lugar se mejora la calidad de vida del campesino a través de las herramientas TIC Obteniendo mejor calidad en la productividad de la leche Tecnología en la vida de cada colombiano Vivir digital para la gente Effectivamente